Los representantes de la empresa Hamilton en Reynosa no se presentaron a la audiencia conciliatoria pactada la semana pasada por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Nº 5, por lo que más de 600 trabajadores se mantienen en incertidumbre por su futuro laboral. Así lo señaló la titular de la dependencia, Adriana Garza Reina. Cada viernes citamos a unas pláticas conciliatorias, desafortunadamente no compareció nadie por parte de la empresa, pero el sindicato optó por prorrogar el movimiento de huelga. Tenemos programada la prórroga para el 27 de este mes, entonces igual nosotros vamos a volver a notificar a la empresa de esta nueva fecha para efectos de que pueda comparecer alguien. También, independientemente de los trámites que por la vía legal se están haciendo, pues la misma gente del sindicato está buscando la manera de contactar a alguien por medio de la gente de confianza, que también se vio afectada por toda esta situación. Tenemos ya radicada ahora sí la demanda individual de los 550 trabajadores sindicalizados y también tenemos presentada ya la demanda por parte de trabajadores de confianza. La funcionaria explicó que la próxima semana acudirán a la maquiladora dedicada a la fabricación de muebles para laboratorios, a fin de salvaguardar los bienes que les permita a los empleados obtener sus liquidaciones. La situación que más nos apremia es el hecho de acelerar un poquito la cuestión del embargo precautorio. Ya oficialmente se tiene un inventario de los aparatos, la maquinaria, todo lo que está dentro de la empresa, que en un momento determinado pues sería lo que ayudaría a la liquidación de los trabajadores. Ahorita lo que vamos a hacer durante estas dos semanas en lo que se llega de nueva cuenta la fecha para las pláticas conciliatorias, pues es señalar lo que son fechas para las pruebas que haya que desahogarse y poder decretar en un momento determinado ya la medida cautelar para asegurar ya los bienes que están inventariados. Explicó que la dependencia encargada de proteger los derechos de los trabajadores no tiene la facultad jurídica de impedir que los propietarios de la empresa saquen la maquinaria, por lo que buscarán acelerar el paso para impedir se lleven el patrimonio de los afectados. Están todos a la expectativa y con la incertidumbre de que de un momento a otro, pues así como se fue la gente de la empresa, pues vengan y se lleven las cosas, ¿verdad? Aunque hay guardias que los mismos trabajadores se agruparon para poder estar vigilando, pero pues a final de cuentas no tenemos nosotros autoridad para que en un momento determinado podamos impedirlo, ¿verdad? Entonces, el proceso que hay que seguir es ese, para poder decretar los bienes formalmente embargados, la medida cautelar, por eso en estas dos semanas queremos agilizar la cuestión de los desahogos de pruebas, las inspecciones, los testimoniales que hay que desahogar y todo, para poder ya hacerlo de manera formal y que ya no corra peligro el trabajador de quedarse sin nada. La titular de la Junta de Conciliación Arbitraje Nº 5 señaló que los procedimientos jurídicos tardan de tres a seis meses, ya que además de los trámites que realiza la dependencia, los empleados son los encargados de buscar valuadores y compradores de los equipos para venderlos y repartir los recursos que se obtengan. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz.